¿Te acuerdas de este jersey? ¿El jersey de punto que tanto éxito está teniendo? Bueno, lo tenemos en blanco, lo tenemos en negro. Bien, ya lo hemos vendido y lo hemos repuesto y vuelve a estar en la tienda. Pues ahora tenemos una sorpresa para todos vosotros. Y es que ha llegado uno en exclusiva que es sólo bajo pedido. No lo va a tener todo el mundo, sólo lo va a tener aquel que lo pida. Porque se lo ha pedido Tiago y nos ha gustado mucho. A mí me encanta, la verdad es que es una pasada. Es este que lleva él. A ver si te puedes acercar. Porque es igual de punto. Es igual de puntito. Con este estampado. Y es totalmente diferente. No es nada transparente, que eso está bastante bien. Porque hay veces que la gente se queja de este. Algunas personas que no quieren llevar porque dicen que sí. A lo mejor se ve demasiada carne. Y este sí que es un poquito más tapadito. Sí, el punto es más pequeño y tiene estampado. Es bonito. Es muy chulo, sí, la verdad que sí. También así cuadrado, es decir, que no marca. Sí, no es tan cortito. Es algo más largo. No se estira tanto. De corte regular. El cuello de polo. El color es de color beige, aunque no se aprecia. Este de aquí parece blanco, pero desde cerca, si me acerco más, es como un beige así. Sí, un beige. Un crockery. Y la verdad está bastante bien. Estoy bastante contento con... ¿Con tu adquisición? Sí. El regalo de tu cumple, ¿no? Ah, sí. El regalo de mi cumple. Pues vamos a hacer una cosa. Quien lo quiera, no lo vamos a traer para todo el mundo. Va a ser algo exclusivo. Quien lo quiera, nos lo pide y se lo traemos bajo demanda. Así va a ser un polo exclusivo solo para el que lo quiera. Hay desde la talla S hasta la talla XXL. Siempre pensando que como es corte regular, una XXL podría llegar hasta casi una 3. Se pueden probar este, ¿no? Demuestra. Pero no, este de aquí es un poquito más ancho. Ah, vale. Este es más ancho. Yo tengo los tres, ¿eh? Por eso que estoy diciendo. Tengo el blanco, tengo el negro y tengo este ahora que me he llegado hoy. Pero este de aquí es algo más recto y aquí es algo más relaxe. Más anchito, más a lo ancho. Y este es más barato que ese. Exacto. Este sale a... 39,99 euros. Y este sale a 34,99. Algo más económico, pero... Distinto. Exactamente, distinto. Un puntito más finito. Sí, sí, es otra cosa. La verdad es que está bastante bien. A mí me encanta. Los tres, ¿eh? El contacto con los tres. Pues ya lo sabéis. Ya os lo hemos presentado. Y queríamos tener este detalle exclusivo para la gente más exclusiva. Claro. Y pensar también en la cosa de... No es tan caloroso. O sea, no es ese que te da tanta calor. Sería un puntito como de camiseta. O sea, refresca bien, ¿sabes? No... Sí, ¿verdad? Tú lo has detectado, ¿verdad? Cuando hace calor, no te da calor. No. ¿Qué te pensabas? A mí me pasa también con este. Por los puntos más abiertos, es algo más pesado, pero no me da calor. Corre el aire. Yo soy caloroso. Corre el aire, ¿no? Sí. Pues que corra el aire. Que tengo que despedir el vídeo. Y este de aquí es como... El tacto es como de algodón, aunque sea de puntito. Pues que corra el aire. Que voy a despedir el vídeo. Aire. Si te quieres ver estos vídeos o no te quieres perder estas exclusivas, síguenos en todas las redes sociales. En todas. En todas. Porque estamos en todas. En la que más uses, ahí estamos. Exactamente. Y siempre nos llevamos igual. Exactamente. ¿Cómo no? Y vídeo a cada día, ¿eh? O sea, las cosas de aquí, algo divertido, hablamos y tal, les contamos cosas. Enrique tiene sus cachondeos de las tres tiendas. Así que no te lo pierdas, Enrique Escude. Es la... Es la... Es la qué? La red social. La... Es tu nombre. Es la red social que tienes que seguir. Si estás en Instagram, Enrique Escude. Si estás en TikTok, Enrique Escude. Si estás en Facebook, Enrique Escude. Si estás en YouTube, Enrique Escude. Exactamente. ¿Vale? Pues gracias por formar parte de nuestra comunidad si ya me sigues. Y si no, pues gracias porque me vas a seguir. Y si no, pues no pasa nada. Oye, tan amigos. Adiós. Me voy que tengo trabajo. Chao. Adiós.